La Eucaristía es misterio de fe, prenda de esperanza y fuente de caridad con Dios y entre los hombres. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta presenta la Santa Misa. Muy buenas tardes. En este domingo nos congregamos en torno al altar como familia de Dios y somos invitados para que siguiendo el ejemplo de las hermanas de Betania, recibamos al Señor y nos sentemos a sus pies para la escucha de su palabra. Participemos con alegría de esta celebración. Que un día va a aceptar, Señor. Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. La alegría va a ser un testigo contigo de Dios. Es sentirme, es sentirme por fe en el corazón. Y aunque todos, todos, todos me digan, eso no, eso no es verdad. Yo lo siento, yo lo siento en mi vida, aún más, mucho más. Gracias por ver el video. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, sean en este día bienvenidos a celebrar la Eucaristía. Dispongámonos para participar de esta celebración. Y como María, la hermana de Marta y de Lázaro, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de tener la capacidad de ponernos a sus pies para escuchar su palabra, para poderle servir con generosidad, para poderle servir en el hermano necesitado, como buen samaritano, con misericordia. ofrecemos esta celebración de la Eucaristía por el eterno descanso de Humberto Jainez Palacio en su séptimo mes de fallecido e intención de la familia. Confesemos nuestros pecados y pidamos perdón a Dios nuestro Señor diciendo Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, cariño, no pasa nada por el mal. Señor, 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 sembra. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, Cristo, Cristo ten piedad Oh Señor, oh Señor ten piedad Oh Señor, oh Señor ten piedad Llenos de alegría y de gozo, alabemos y glorifiquemos juntos al Señor Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria a la vida Te alabamos Señor Te bendecimos Te adoramos oh Padre Dios y Rey celestial Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la vida Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la vida Eres cordero de Dios, hijo de Padre Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la vida Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la vida Gloria, gloria al Señor Gloria, gloria al Señor Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la vida. Oremos, sé propicio Señor a tu siervo, y multiplica bondadosos sobre ellos los dones de tu gracia. Para que pervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Las lecturas de este domingo son una invitación a que demos la primicia a la escucha atenta de la palabra del Señor. De este modo, como María, acogemos la parte mejor y no se nos quitará. Lectura del libro del Génesis En aquellos días, el Señor se apareció a Abraham junto a la encina de Mambré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en lo más caluroso del día. Alzó la vista y vio tres hombres frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda. Se postró en tierra y dijo, Señor mío, si he alcanzado a tu favor, no pase de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que se laven los pies y descansen junto al árbol. Mientras, traeré un bocado de pan para que recobren fuerzas antes de seguir, ya que han pasado junto a la casa de su siervo. Contestaron, Abraham, bien, haz lo que dices. Abraham entró corriendo a la tienda donde estaba Sara y le dijo, A prisa, prepara tres cuartillos de flor de harina, amásalos y haz unas tortas. Abraham corrió enseguida a la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisase de inmediato. Tomó también cuajada, leche y el ternero guisado, y se lo sirvió. Mientras él estaba bajo el árbol, ellos comían. Después le dijeron, ¿Dónde está Sara, tu mujer? Contestó, Aquí en la tienda. Y uno añadió, Cuando yo vuelva a verte, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor, ¿Quién puede hospedarse en tu tierra? Señor, ¿Quién puede hospedarse en tu tierra? El que posee honradamente y practica la justicia. El que tiene intenciones reales. El que tiene intenciones reales y no calumnian con su lengua. Señor, ¿Quién puede hospedarse en tu tierra? El que no hace mal a su provecho. El que no hace mal a su provecho. Ni difama al vecino. Señor, ¿Quién puede hospedarse en tu tierra? El que no presta dinero a su ciudad. Ni hacerla su voz. Contraer inocente. El que así llorar nunca fallará. Señor, ¿Quién puede hospedarse en tu tierra? 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 valen la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo entre ustedes la esperanza de la gloria, nosotros anunciamos a ese Cristo, amonestamos a todos, enseñamos a todos con todos los recursos de la sabiduría para presentarlos a todos perfectos en Cristo, palabra de Dios, te la vamos Señor. Amén Gloria a ti Señor, aleluya, haces maravillas en el mundo hoy, me dio nueva vida, aleluya, construyendo el reino del Espíritu, el Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio, según San Lucas, gloria a ti Señor. En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta, lo recibió en su casa, esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra, Marta en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que acercándose y me dijo, Señor, no te importa que mi hermana me haya dejado solo para servir, dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor, Marta, Marta, andas inquieta y preocupada por muchas cosas, solo una es necesaria, María pues, ha escogido la mejor parte, y no se le será quitada. Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos, hace cuatro domingos atrás escuchábamos que San Lucas en la narración que nos hace de su Evangelio nos hacía caer en la cuenta que el Señor Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén ¿Qué significa ir a Jerusalén? Significa cumplir a plenitud el designio amoroso y misericordioso de Dios nuestro Señor dar la vida salvar al hombre del pecado de la muerte y abrirle y abrirle las puertas de la vida colmar su vida terrena de esperanza de como ya lo dijo en la antigüedad el profeta Daniel y que vuelve a repetirlo San Juan en el Apocalipsis un cielo nuevo una tierra nueva pues bien hermanos en ese caminar del Señor a Jerusalén los discípulos deben estar muy atentos y como el mismo le decía dando como los requisitos para seguirlo a él el que toma el arado y mira para atrás no sirve el que toma el arado tiene que mirar con firmeza debe estar atento vigilante centrado concentrado y muy firme pues el todo el que es discípulo como que tiene que de ahí en adelante estar con el Señor firme centrado concentrado en sus gestos en sus acciones en sus actitudes en cada una de sus palabras porque el Señor va caminando a Jerusalén a dar la vida hace ocho días escuchábamos que en el camino de Jerusalén un maestro de la ley le hace una pregunta al Señor maestro que debo hacer para heredar la vida eterna y terminado el relato podemos decir que el Señor le dijo al maestro de la ley lees con atención la palabra pues lea con atención escuchenla pónganla en práctica y poner en práctica la palabra que lo invita a amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo en cuestión práctica significa tener la capacidad de hacerse prójimo y tener siempre un gesto una acción una palabra de misericordia con todo aquel que sufre con todo aquel que es vulnerable con todo aquel que está en una situación de precariedad de necesidad y pudiéramos decir que la 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 pregunta del maestro de la ley no terminó ahí el relato que escuchamos este domingo que acontece por el camino de Jerusalén dice así el texto que acabamos de escuchar el Señor entra en la casa de Marta y de María y allí lo reciben entonces todo aquel que es discípulo de Jesús que escucha la palabra que la pone en práctica con la misericordia haciéndose prójimo también debe tener la capacidad de ser hospitalario ya lo escuchábamos en la primera lectura de este día en el libro del Génesis hacerse hospitalario y pudiéramos decir que esa es una urgencia para los hombres y mujeres de todas las épocas y que en este tiempo en esta manera de entender la vida y de vivirla se hace más urgente ser hospitalario y para nosotros que vivimos en esta zona de frontera teniendo presento los acontecimientos que vivimos que padecemos con mayor razón si que nos surge ser hospitalarios pero el texto nos dice que uno puede poner en práctica la hospitalidad de dos maneras uno pues acogiendo a la persona atendiéndola apanándose por proveerle lo necesario para que esté bien para que esté cómoda y ciertamente parece ser que Marta acogió a Jesús así muy honrada ella porque Jesús fuera a su casa y se esmeró en las atenciones y eso está bien pero para el que es discípulo de Jesús eso que está bien recibir y acoger y atender termina siendo insuficiente porque hay otra manera de ser hospitalario como lo hizo la hermana de Marta María que se puso a los pies atender a Jesús o sea atender con alegría con novedad con amor diciendo aquí hay alguien que me trae algo importante para mí y que yo no me lo puedo perder todo el que es discípulo y que quiere y que quiere seguir al Señor como le dijo al comienzo alguien te seguiré Señor a donde vayas y seguirlo implica entonces acogerlo en la vida no de cualquier manera sino acogerlo como Él es el Hijo de Dios el Salvador el Maestro y tener la capacidad de ponerse a sus pies para escuchar para recibir con gusto y con agrado todo aquello novedoso que trae Él para la vida seguramente cuando yo lo recibo y lo acojo de esta manera entonces me podré levantar y ponerme como Marta a servir y mi servicio será más agradable y más eficaz porque la recriminación que el Señor termina haciéndole a Marta no es porque no porque está sirviendo sino porque está afanada y nerviosa no es porque está tratando de atender y servir sino porque está afanado y nervioso y cuando uno escoge ponerse a los pies del Señor atender escuchar y hay que aprender a escuchar y en el camino de ser discípulo en el camino de ser hijo de Dios en el camino de hacer la travesía de la vida siguiendo los pasos del Señor sí que hay que aprender a escuchar guardar silencio porque en el mundo de hoy hay muchas voces hay muchos ruidos hay muchas distracciones y hay que aprender a escuchar y a ponerse a los pies del Señor pues bien hermanos pidámosle al Señor que nos trate con amor y misericordia que nos cure también a nosotros las heridas y que nos haga capaces de acoquerlo de atenderlo de ponernos a sus pies que nos haga capaces de escuchar para que nuestra vida se fortalezca más se haga más vigorosa y entonces con más firmeza podamos caminar con Él hacia Jerusalén y para que al acontecimiento de dar la vida nosotros tengamos firmeza y tengamos la capacidad de anhelar hacer nuestro propio camino de fe nuestro propio camino de salvación que nos lleve a poder entrar a la alegría y al gozo de Dios nuestro Padre que el Señor que nos ama entrañablemente que el Señor que quiere que tengamos vida eterna que el Señor que quiere que lo sigamos el Señor que nos llama el Señor que nos envía Él mismo nos dé la gracia de escuchar de ser hospitalarios y de servir a nuestros hermanos con amor y con credosidad amén los invito a colocarse de pie para que a esta palabra que el Señor nos ha regalado le respondamos proclamando nuestra fe y digamos creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y desde allí ha de vener a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén a Dios nuestro Padre que nos acoge y nos dirige su palabra elevemos nuestra súplica confiada unidos a la oración de toda la Iglesia diciendo ayúdanos a escuchar tu palabra ayúdanos a escuchar tu palabra por la Iglesia para que nos ayude a escoger la parte mejor en la escucha y en la enseñanza de la palabra de Dios ayúdanos a escuchar tu palabra por los gobernantes para que trabajen por la justicia y el bien de todos los ciudadanos ayúdanos a escuchar tu palabra por todos los que se dedican al estudio o enseñanza de la Sagrada Escritura para que ayuden y profundicen en el conocimiento de la palabra de Dios ayúdanos a escuchar tu palabra por los que viven alejados de la fe para que con mucho testimonio con nuestro testimonio cubran el amor de Dios que los llama a participar de su fuerza renovadora ayúdanos a escuchar tu palabra por nuestra comunidad para que dando la primicia a la escucha de la palabra de Dios seamos discípulos y misioneros de Jesucristo ayúdanos a escuchar tu palabra en un momento de silencio cada uno presente al Señor sus súplicas personales unámonos a la súplica de nuestros hermanos diciendo ayúdanos a escuchar tu palabra Padre bondadoso mira a tus hijos que acuden en oración y concederles la disponibilidad para la escucha de tu palabra por Jesucristo nuestro Señor Amén el milagro ocurre cada día en todos los rincones de la tierra el milagro se llama Eucaristía pan vivo que alimenta mi alma herida el pan se hace pan se hace carne el vino se hace el vino se hace sangre los dos forman los dos forman el cuerpo salvado de Jesús el pan se hace el pan se hace carne el vino se hace el vino se hace sangre los dos forman los dos forman el fuego salvado de Jesús salvado de Dios y el vino se hace la tierra al el vino se hace Oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, el Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios que llevaste a la perfección del único sacrificio, los diferentes sacrificios de la ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santificalas como bendijiste la de Abel, para que la oblación de cada uno en honor de tu gloria, sirva para la salvación de todos, porque es Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Dolaremos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Eres justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la vida, de la verdad y de la vida, porque nos has convocado a tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Osana, 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 osana oh Señor. Osana, osana, osana oh Señor. Bendito al que viene, en nombre del Señor, con todos los años cantamos para ti. Bendito al que viene el nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas y ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida, santificas todo, congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó el pan, dándote gracias, te bendijo. Lo partió, se lo dio a los discípulos diciendo, tomad y comed de todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebé de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, la Madre de Dios, su Esposo San José, los Santos Apóstoles y los Mártires, San Rafael, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Víctor Manuel, al Orden Episcopal, a los presbíteros y a los diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiendo los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pacte cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tu Dios es el reino, tu Dios es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados con la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concé la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, pueden darse fraternalmente la paz. Amén. Amén. Corteo de Dios, que quita el pecado de este mundo. Ten piedad, Señor, de nosotros, de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, de nosotros, de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, da la paz a mi Colombia, a Colombia, Señor, da la paz. Da la paz a mi Colombia, a Colombia, Señor, da la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenarme. Mira que estoy llamando a la puerta, dice el Señor, si alguien oye y me abre las puertas, entraré y cenaré con él y él conmigo. No soy digno de que entres en mi casa, aquí estoy, Señor. No soy digno de que entres en mi casa, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, Si pierdo de mis temores, llévame al desierto, ábrele a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Así estoy, Señor, pidiéndote que te amores, llévame al desierto, ábrele a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Háblame, amado mío, quiero escuchar cuáles son tus caminos, quiero entender cuáles esperas en mí, háblame, Señor, enamórame de ti. Háblame, amado mío, don mío, quiero escuchar cuáles son tus caminos, quiero entender cuáles esperas en mí, háblame, Señor, enamórame de ti. Háblame, amado mío, quiero escuchar cuáles son tus caminos, Así estoy, Señor, y pierdo de mis temores, llévame al desierto, ábrele a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor, ábrele a mi corazón, 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 Señor, enamorame de ti. Háblame, amado mío. Quiero escuchar cuáles son tus caminos. Quiero entender cuáles esperas en mí. Háblame, Señor, enamorame de ti. Háblame, Señor, enamorame de ti. Háblame, Amado mío. Háblame, amado mío. Amado mío. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Inclínense para recibir la bendición. Dios, omnipotente, con su misericordia los bendiga y les infunda el afecto de la sabiduría que salva. Amén. Les conceda crecer siempre en la fe y les dé perseverancia en el obrar con santidad. Amén. Dirija sus pasos hacia él y les muestre el camino del amor y de la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaño siempre. Y con tu espíritu. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen, gloriosa y bendita. Amén. Nuestra Señora de Fátima, San José, Ruega por nosotros, San Rafael, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Nuestro hermano Humberto y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios nuestro Señor, descanso. Nuestro hermano Humberto y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios nuestro Señor, descanso eterno. Nuestro hermano Humberto y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios nuestro Señor, descanso eterno. Nuestro hermano Humberto y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios nuestro Señor, descanso eterno. La Eucaristía es misterio de fe, prenda de esperanza y fuente de caridad con Dios y entre los hombres. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta presentó la Santa Misa.